Abdulio Valles Zamora fue capturado por la policía por el delito de seis asesinatos y doce extorsiones, además acusado de pertenecer a pandillas que operan en el municipio de Corinto y San Miguel. Esta persona pues se le encuentra un registro de seis homicidios y un registro también de doce extorsiones. Esa es la investigación que está llevando en este departamento. Oscar Mauricio Chávez y Santos Enrique Martínez fueron capturados por tráfico ilícito de droga en el barrio El Calvario de San Francisco Gotera. A ellos se le encontró 68 porciones de hierba seca, marihuana. También detuvieron a Pedro Celestino Cruz en el municipio de Lolo Tiquillo por el delito de tráfico ilícito de personas. Sobre él pesaban dos órdenes de captura. Este es un informe especial de Sol TV Noticias en Morazán. Para Telenoticias 21, Jorge Álvarez.